Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafa de Dead, vamos a curar a Nick, o más bien John Wood. Y ya estamos en el nuevo, nuevo este, nuevo episodio de The Horde Dead 2. Vamos a ver si tienes que hacer un monopato. He hecho un speeder, así que, junta el dato. No! Un buenlooking no. Un buenísimo. Un buenísimo. Un buenísimo. Un buenísimo. No me escucho nada porque me estoy concentrando bastante Oye, la verdad es que no sale tan bien, digamos No se meta en mi mira No se vinieron en la mira, por favor Ah, pues no vinieron tantos zombies Recarga In Eh, sin balas Ahí viene, ahí viene, ahí viene Muy bien La grabación sale así la queda, no se por qué En cambio a mi me ¿Escuché tank? En cambio a mi me va un poco Un poco más suena de entregar, perfecto Por esta puerta Hacen batería y suena, no Lo que quiero ahora es Ay, 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 no quiero Ah, el coño es por ahí Un montón de aquí Hay armas aquí A ver, necesito munición ¿Por qué? A ver, no da No da, no da A ver, exageraría mis sustos, pero Estaría mintiendo Estaría mintiendo Estaría mintiendo y no quiero Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Vamos a curarnos Cubridme Voy a darme un remiendo Ah, si, esa está mute Está lindo por aquí Quítate No Me rompí con un niño Eso está normal Ahí está Ahí fue Ay, ay, ay Vamos a ver qué tal lo hacen los bots ¿Pueden apagar la alarma? Dime que Dime que si pueden apagar las cosas Se han quedado arrestados ahí No sé si Si esperar Si esperar un milagro O desconectarlo Y volver a iniciar Yo creo que voy a seguir Ok 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 El competitive bots Tengo que desactivarlo Necesitaba curar Vamos 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 ¿Como? 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 ¿Se desconectó el remoto? ¿Spli? Y me puedo caer otra vez. Y me pudo caer. Volte. Bien. Llevo a escupirme, llevo a escupirme su salida ácida Ah, esta vez no Misma situación, resultado diferente Oye, se esta vestido como el tío gilipollas No estoy dando a nadie Tan manco soy Por si acaso Otra vez hay camiones por aquí Lo termine matando yo Lo termine matando yo Eh, miren el cuchillo Eh, que iba a ser, ah no Sigue, sigue A ver, esta vez vamos a frente ¿En serio? Oye, miren el cuchillo Club aquí ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? No voy a sobrevivir No voy a sobrevivir No voy a sobrevivir Ah, ¿lo le pasó? ¿De dónde venía ese tank? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía ese tank? ¿De dónde venía ese tank? Oye, Nicky es el que está... Nicky es el que está haciendo más daño de mi parte Otra vez ¿Por qué me salió el remoto Play Together? Bueno, vamos de vuelta Otra vez Otra vez ¡Eh! ¡Hay armas! Podría comer una pincha entera En plan bocata ¡Evac! 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 ¡Aaah! ¡Ah! He caído Estoy así Estoy así de bajarle a la dificultad Hay adrenalina Reloading Por aquí Y ya Vamos a curarme Oh, que intrigada, pero en el resto quedó un botrín, ¿no? no ¡Suscríbete! Ya no hay cura encima Mira un defi Pero los bots creo que no... No pueden usar de ti Aguantemos aquí la orden Bien Si alguien se lo preguntaba Voy alineando Ah miren ahora no es aquí No 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 Vamos a dar cuenta. No lo sé bien, 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 bien. No pueden usar el déficit, ¿no? Vamos a ver qué tal se les da los bots. Ay, ellos no saben por dónde avanzar, ¿no? No saben por dónde avanzar. No, 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 no. Creo que voy a descortar toda esta parte. No cayó. No, 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 no. No, no, no. No hay que hacer el que te equipar Porque así no se puede Llámame maricón, pero... Vamos a estar en... Avanzado A mí no sé si ya no se me complica tanto, creo A mí no sé si ya no se me complica tanto, creo Hay armas aquí A mí no sé si aún siga auxilado Deja de dispararme Deja de dispararme Deja de dispararme No mataron al Hunter, ¿no? Ese Hunter no Ese Hunter no Deja de dispararme Reloading Deja de dispararme Deja de dispararme ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡ washing esto! ¡Aquí! ¡Estoy cargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!